Hola aficionado del dibujo, bienvenido a esta serie de tus personajes favoritos, en esta ocasión dibujaremos a Clyde McBride. Toma tu lápiz y cuaderno, soy Pique Baristo, comencemos. Comienza haciendo tres líneas en esta parte de la hoja y divide en dos el segmento inferior, después realiza un círculo en la parte superior de la guía central, y uno más en el interior de éste. Fíjate cómo es casi de la mitad del tamaño del primero. Sigue con dos círculos más en esta parte, luego dos óvalos un poco inclinados a los lados. Continúa con un rectángulo en la parte inferior, seguido de un trapecio que llegue hasta la guía de abajo. Y ciérralo con un semicírculo de esta manera. Haz dos líneas que lleguen hasta esta parte. Y dos óvalos en la parte más baja. Ahora realiza dos círculos en esta parte. Observa cómo pasan ligeramente por encima de estos trazos. En la parte superior, haz una línea recta de esta manera. Y termina con un óvalo inclinado en el centro. Ahora ya podemos borrar todo el boceto inicial, pero recuerda, debemos dejar una capa ligera, para que nos sirva de guía, pero puedes borrar completamente las guías del principio. Puedes empezar la línea final con lápiz si lo prefieres. Y cuando termines, remárcalo con un marcador. Comienza con la boca, la lengua, la nariz y estas pecas. Luego haz dos círculos en sus lentes. Y los puntitos de sus ojos. Fíjate bien en la inclinación. Haz las cejas de esta forma, como si fueran lunas. Y cierra la parte de la cara con una curva en la parte inferior, de lente a lente. Realiza las orejas con una curva grande alrededor y dos pequeñas en su centro. Haz lo mismo del otro lado, pero en dirección contraria. Para la parte del cabello, sigue esta figura. Pero no lo hagas de forma lineal. Hazlo con pequeñas curvas, ya que estas serán sus chinos. Y continúa de la misma forma, pero en la parte exterior. Esta hazla dos veces. Ten mucha paciencia. Continúa con el trapecio de su cuerpo. Luego las líneas de su cuello. Y cierra con estas líneas abajo, pero deja un espacio en el centro. Sigue con las líneas de los pies, una a la izquierda y otra a la derecha. Enseguida, haz dos rectángulos de cada lado del cuerpo. Estos serán sus brazos. Y para las manos, haz estas curvas, dedo por dedo. Y lo mismo para el otro lado. Y lo mismo para el otro lado. Dibuja las líneas del suéter que nos faltaron. Fíjate en la posición de cada una. Luego haz unas curvas de esta manera para hacer los pies. Y unos óvalos pequeños, así, para marcar las agujetas de los tenis. Observa cómo estas figuras tienen forma de X. Y con eso terminamos la línea de dibujo. Puedes colorearlo empezando con color negro en las zonas de sus lentes, sus ojos, su cabello, el interior de su boca y el pantalón. Recuerda dejar las agujetas sin rellenar. Hazlo con mucho cuidado. De igual forma las cejas. Después colorea la piel con este color café. Colorea toda la cara, excepto en el interior de los lentes. La lengua puedes hacerla rosa. En los lentes ponle azul claro. Y para el suéter, empieza en las zonas de color amarillo. Deja un espacio en blanco y continúa con el otro. Ya que estos espacios serán de color azul. ¡Fantástico! Así terminamos a Clyde. Si quieres ver más personajes de esta u otra serie, házmelo saber en los comentarios. Suscríbete para que no te pierdas cada semana más de tus personajes favoritos. Antes de que se me olvide, quiero mostrarles unos dibujos que me enviaron mis suscriptores. Si quieres ver tu dibujo aquí, subo el a Facebook o Instagram y etiquétame. Con gusto publicaré tus dibujos. Te dejo por aquí mis redes sociales. ¡Nos vemos en otro video!